Compañero, alguien que se está robando el show aquí con las muchachas y con los muchachos es Harvey. Famoso Harvey aquí, de Platanitos. ¿Cómo la está pasando esta noche? Sí, gracias a Dios. Ahí vamos todos los listos, no hay paquete. Gracias a Dios que tiene un chame de Platanitos. Y ahí, en adelante, gracias a Dios. Yo, ¿sabes? Las personas de todo el mundo. Yo, unita de quieta, ellos de realidad. Y la gente de todo el mundo, de la escuela, de la presidenta, de todo el mundo, de la escola, de la cultura, de la cultura, de la cultura. La talento de todo el mundo. Aquí tiene un chame de la cultura, de la cultura, de la cultura, de la cultura. La Mariolo uno, la atención, la talento de todo el mundo. Ojalá, ojalá que a todo el mundo la talento. Yo los días que a ella le quede tope caballo, le quede la luz, y qué calidad que no había ahí. Excelente, ahora dígame, ¿qué tal las muchachas de las comparsas? Sí, ahí vamos. ¿Cómo? ¿No le gustó ninguna? Me tocó, me tocó esto. Un año no he visto yo, ya no vio esa, ya hay un año, y aquí hay corredores que la historia sur, que ya el canal no es el estrito, la historia mucho, que el monóbulo de la historia sur, hay corredores, ¿cómo llaman usted? Freddy Parrales. Freddy Parrales, la historia mucho, la historia sur, gracias. Así es, en eso sí, coincidimos todos, somos el canal número uno de la zona sur y más allá, el famoso Harvey de plátanos ha disfrutado, que usted no se imagina al igual que nosotros y al igual que usted en su casa. Así es que, compañero Byron Rafa.